Él es el intendente a cargo de la Policía de Patrimonio y Turismo de Barranca Bermeja, quien manifiesta que sus efectivos hallaron en funcionamiento el servicio de piscina en un establecimiento del barrio Yarima, cuando este tipo de servicio se encuentra prohibido hasta ahora por efectos de la pandemia. Mediante resolución 032 de la Secretaría de Salud del 28 de diciembre del 2020, se emitió un concepto para que los establecimientos se abstengan de aperturar el servicio de piscinas en el distrito de Barranca Bermeja. Por medio de llamadas de la comunidad, se atiende el caso al establecimiento Villa Claudia, ubicado en el barrio Yarima, donde se encontró en flagrancia un número aproximado de 70 personas reunidas sin contemplar los protocolos de bioseguridad. Cabe resaltar que dicho establecimiento no cuenta con el permiso y los protocolos de bioseguridad para aperturar su establecimiento. Ha dicho el uniformado que ahora los dueños del establecimiento deberán afrontar las consecuencias que implica el haber violado las normas que rigen para evitar la propagación del COVID-19. Por ende, se le aplicó la suspensión temporal de la actividad al establecimiento y una multa tipo 4 contemplada en la ley 1801. Se le recomienda a los empresarios, a las personas que tienen establecimientos de piscina, abstenerse de brindar este tipo de servicio, ya que contemplado en el distrito de Barranca Bermeja está prohibido. Igualmente se le hace la invitación a la comunidad en general a continuar protegiéndonos, a no incumplir con las normas de bioseguridad que la Secretaría de Salud, que la Secretaría de Gobierno emite permanentemente para brindarnos en el tema de la protección contra el COVID-19. La policía del Magdalena Medio, cumplida con esta diligencia, asegura que seguirá en el mismo propósito de garantizar la vida y la tranquilidad de la ciudadanía en general.